Todos los días, la misma rutina. Oye, ¿y qué tal si me pido unos coctelitos? ¿Aló, like it? Por favor, ¿me pueden mandar unos coctelitos? Ok, perfecto, gracias. ¡Qué rápido! Señor Arturo. Su pedido de like. ¡Alturo! ¿Por qué te llevaste tanto en la puerta? ¡Alturo! 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 ¿Por qué te tenía que gu tut madre? ¡Alturo! ¿Por qué te wasี้? ¡Alturo! ¡Pайт va a su carne! ¡Se quedó alla esquina en la puerta! Estaba en esa puerta pequeñaku ¡Eggría ser main Fantasy X-Men blow! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!